Yo creo que, ahora con 40 años, que todos en un momento dado, hacemos muchas locuras por amor. Sin duda. Y en el día a día. Yo trato todos los días de ser yo mismo, pero nunca perder eso que le cautivó a mi pareja desde el primer día. Porque el craso horror que cometemos a veces los seres humanos es que cambiamos. Porque de hecho que no podemos ir contra la corriente. Vamos a cambiarnos malo, maduramos, nos dejamos el progrejí. En mi caso, por lo menos me dejé de las mentiras. La mentira para mí antes era, no sé, el ABC de mi vida. Me salía la mentira como una facilidad. Hoy día no, me di cuenta que la mentira te entorpece, te atrasa, te hace mal, te evita muchos problemas siendo sincero. O sea, una mentira te puede llevar a otra y después a otra y ya no sabes cómo salir. Sí, sí, el efecto dominó la nieve. Entonces la sinceridad es mucho mejor, ¿verdad? Pero nunca hay que perder, creo yo, ese romantísimo, esas locuras de amor. Abrir la puerta para que se suba. No digo desayuno en la cama porque otras cosas hay que hacer en la cama, no el desayuno. Pero eso de abrir la puerta, de tratar con cariño y con amor y que todos los días sea un día de aniversario. Pero eso es más de ser caballero, digo yo, ¿no? O sea, de ser una persona me parece súper bien. Pero locura, digo, en el sentido, no sé, hiciste alguna cosa. Recién hablás de un viaje, no sé. Te fui abajo de la lluvia, una serenata. Algo, alguna que hiciste. Oscura locura, no, pero digo, yo creo que... No hay nombre ni apellido, no te preocupes. No, no, yo creo que la locura más grande que uno puede cometer por amor es de hacer unos cambios muy grandes, como los que yo hice hace poco. Uno de los cambios así extremos en la vida de uno, ¿verdad? Para ser uno mismo, para sentirse bien y para estar con la persona que uno desea. ¿Qué más locura que esa por amor? No creo que haya. ¿Cambio en qué sentido? Y de tomar un compromiso, de mirar para el futuro y decir, esta con esta persona quiero envejecer, ¿verdad? Qué linda locura de amor, ¿verdad? Porque en la radio romántica donde estoy, estoy en dos radios, una es romántica, y a veces hablo mucho sobre el amor, ¿verdad? Pero no justamente hablo de mí, sino hablo de lo que escucho, de lo que la gente dice y de sus experiencias. Y uno de mis ídolos, Ramón Torres, dice que el amor, el enamoramiento dura un año y medio, dos, y que después ya es otra cosa lo que uno siente. Si hay buena química, entonces hay una conexión interesante que eso hace que se prolongue la relación, ¿verdad? Pero ese enamoramiento está muy bueno porque ahí uno puede encontrar muchas cosas con esa pareja que en ese momento te gusta. No sabés que dentro de un año qué puede pasar, pero en ese momento te gusta. Ese enamoramiento es una locura muy linda de amor. Gracias.